Como tú decías, conformó a los cuatro años, empezó a cantar junto con sus hermanos y siendo el más pequeño, era sin embargo la voz líder de ese grupo. Patricia es un artista que la gente va a admirar por el resto de su vida, por los logros que tuvo artísticos, un personaje que también causó muchísima discusión, muchísimos rumores alrededor de su vida personal, una persona que para muchos fue un excéntrico también, que se refugió en un gran, gran rancho que parecía una mezcla de parques y diversiones con un zoológico y que él llamó Neverland, haciendo también referencia a Peter Pan y la tierra del nunca jamás. Él se consideraba un Peter Pan, se consideraba un adulto o un niño que estaba en el cuerpo de un adulto y en ese momento también conocimos, quería ayudar a los niños enfermos o de bajos recursos y quería estar reunido o acompañado por ellos y los invitaba a este gran rancho, como te digo, de Neverland y donde después surgieron también la controversia de si había abusado sexualmente de estos niños. Hubo dos denuncias que terminaron en corte, una de ellas hubo una negociación fuera de ellas y la otra fue un juicio en el cual él fue declarado inocente de 10 cargos por abuso sexual de menores. Así que a todo nivel artístico, personal, de controversia, las noticias que dio Michael Jackson pasará a la historia definitivamente como uno de los grandes personajes del siglo XX y obviamente del siglo XXI. El rey del pop y allí lo vemos vestido como un rey, casi que con un atuendo militar, siempre con su cajeta negra bordada con charreteras, con esta banda que siempre tenía en su brazo derecho, así la vemos brillando, pero fue un distintivo de la apariencia de Michael Jackson allí cuando anunciaba su regreso a esta serie de conciertos. Bueno, no me imagino, Juan Carlos, lo que deberá ser el funeral de Michael Jackson. ¿Cómo anticipas que será este evento? ¿Será algo privado como lo era Michael Jackson? ¿Será imposible contener al mundo de artistas, de celebridades, de figuras, de espectáculos que querrán acercarse a su familia a expresarle sus condolencias, que querrán darle el último adiós a los millones de fans, de seguidores que tratarán de agolparse para despedirlo? ¿Cuándo fue la última vez que Los Ángeles tuvo como escenario un funeral de un personaje tan conocido y tan aclamado a nivel mundial? No lo recuerdo. Es muy buena pregunta, Patricia, porque lo que ocurre en este tipo de situaciones es que las celebridades, sus familiares, sus compañeros, prefieren siempre llevar a cabo este tipo de ceremonias cúnebres privadas. Se me viene a la mente, por ejemplo, el funeral o el servicio cúnebre que se hizo aquí recientemente para el actor David Caroline. Y no solamente las últimas personas o grandes celebridades que han muerto, siempre se ha mantenido, como te digo, un nivel muy alto de privacidad. Ahora, en el caso de Michael Jackson, yo lo veo muy difícil. Le comentaba a Daniel Pioto antes que cuando estuve cubriendo el inicio del juicio que hubo contra Michael Jackson por abuso sexual de menores y del cual salió inocente o declarado inocente. Recuerdo ver este ejército de fans, de seguidores que habían viajado de todas partes del mundo, que dormían en la calle durante todas las semanas que duró el juicio, dormían en la calle solo para verlo entrar al tribunal en la mañana y verlo salir en la tarde luego de la comparecencia ante el juez. Entonces lo veo muy difícil que no vaya a haber un gran, gran salón. Te voy a interrumpir porque tenemos en la línea telefónica un colaborador de Michael Jackson, mi amigo personal, Humberto Gatica, para que nos cuente cómo fue su relación con Michael Jackson cuando fue la última vez que lo vio y en qué condiciones de salud lo recuerda desde sus últimos encuentros. Humberto, gracias por aceptar esta llamada de CNN en español. Nuestras condolencias y quisiéramos saber qué lo vio a Michael Jackson y cómo lo recuerda.